¡Que abran paso! ¡Que Gonzalo va para el palacio! ¡Vamos arriba mi gente! ¡Vamos arriba! ¡A trabajar con Gonzalo! ¡Esta es mi presidente! ¡Vamos arriba mi gente! ¡Vamos arriba! ¡A trabajar con Gonzalo! ¡Mi presidente! Lo que Gonzalo hizo y lo que Gonzalo hará. En los últimos siete años, como ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo lideró la modernización de nuestra infraestructura y la construcción de un nuevo país. Gonzalo trabajó en todas las provincias y ciudades. Construyó carreteras, puentes, elevados, circunvalaciones, pasos a desnivel, autopistas y caminos vecinales. Gonzalo hace. Gonzalo hizo escuelas, liceos, estancias infantiles, canchas deportivas, polideportivos, laboratorios, viviendas, sistemas de distribución de agua, edificios del 911. Gonzalo construye. Parques, bulevares, avenidas, calles, aceras, pavimentaciones, malecones y parqueos. Gonzalo resuelve. Gonzalo hizo en ocho meses la circunvalación norte de Santiago, que estaba parada hace 19 años. Construyó la carretera Piedra Blanca-Juan Adrián-Rancho Arriba, uniendo el sur con el norte, un anhelo de toda la vida. Gonzalo resolvió el tema de la carretera cruce de Ocoa a San José de Ocoa y el puente Sabana Larga, una obra que tenía 50 años en carpeta. Gonzalo creó los cruces peatonales y motorizados de Boca Chica, reduciendo accidentes de tránsito, evitando más de 100 muertes al año. Gonzalo toma decisiones y hace lo que falta. Cuando asumió el ministerio, las carreteras eran inseguras y había un verdadero miedo a viajar de noche. Gonzalo creó el Programa de Asistencia y Seguridad Vial, uno de los servicios públicos más valorados por los dominicanos. Con Gonzalo tenemos hoy las carreteras más seguras de América Latina. Queridas familias dominicanas, mi plan de gobierno está enfocado en superar la crisis y llevar a nuestro país a un nuevo nivel de crecimiento y bienestar para todos. Para estos fines, ejecutaré mi plan dentro de un marco que respetará en todo momento la continuidad del proceso de consolidación de las finanzas públicas. Tendremos un sistema tributario simple, con menos impuestos y rebajas en una serie de tasas para atraer más inversiones y facilitar hacer negocios en la República Dominicana. Esas nuevas inversiones significan más empleos, más consumo, más ingresos y más derrame económico en todos los sectores de la sociedad. Voy a reactivar la economía y crear miles y miles de empleos con un plan de construcción de obras públicas sin precedente. Autopistas, avenidas, caminos, puentes, hospitales, viviendas, escuelas, trenes, metros y teleféricos. También reservorios de agua, acueductos, parqueos públicos y puertos, entre muchas otras obras. Vamos a poner al circular dinero en la calle y en el bolsillo de los dominicanos, estimulando la entrada de divisas que se ha visto fuertemente afectada con el COVID-19, potenciando la inversión extranjera a través de las medidas ya mencionadas. La otra fuente importante de divisas y que dinamiza todos los sectores de la economía es el turismo. Por eso, la plena recuperación y aumento de esta actividad será una prioridad en mi gobierno desde el primer día. En relación con la minería, promoveremos la aprobación de un nuevo marco legislativo que facilite la inversión en ese sector. Apoyaremos fuertemente la creación de centros logísticos para hacer más eficientes y económicos los sistemas de distribución nacional y las exportaciones. Voy a trabajar e incentivar la generación de empleos. Ya lo he dicho y quiero repetirlo. Junto al sector privado, vamos a realizar el plan de obra más ambicioso de las últimas generaciones. Las 100.000 viviendas las vamos a construir juntos. El sector privado se encargará de la construcción porque así se es más eficiente y baja el costo. El gobierno facilitará los terrenos. Vamos a cubrirle el 10% del inicial a los compradores y la banca comercial te financiará con cubotas mensuales aún más bajas que el pago de un alquiler cada mes. Todos los sectores de nuestra nación, maestros, policías, personal de salud, militares, profesionales y todos los dominicanos tendrán acceso a los beneficios de este plan. A mi plan de obras públicas no le faltarán recursos ni decisión política, ni capacidad de acción. Vamos a crear más oportunidades, pero para todos y todas. Vamos juntos, dominicanos. Vamos arriba a trabajar. Vamos arriba, mi gente. Vamos arriba a trabajar con Gonzalo. Ese es mi presidente. Vamos arriba, mi gente. Vamos arriba a trabajar con Gonzalo. Mi presidente.